Bienvenidos a un nuevo video chicos, por ahora solo esta el Fabio porque esta en llamada Tengo 6 online en total con Fabio, pero es que a lo mejor estarán en partida pues no se han unido Y he puesto de 4 para ver si alguien se va a unir en las próximas Y por si acaso podrá haber botacasa al principio Pero nos vamos a pegar el Fabio, solo me puede hacer body porque claro no tiene emotes especiales Pero yo le voy a pegar unos super bans Bueno ya habíamos empezado antes, le pegué dos, uno que se fue para el láser Y el otro que lo mandé para el lado y ya no se había salvado Pero ahora ya estoy grabando, pues ahora ya todos los super bans que haré, los veréis Pero es que si se queda bailando así, pues que te puedo hacer cariño Nooo Chavales gana el botacasa Bruto No No No, es un, es, es como un cantante medio, no se Ah, ok Y todo eso lo odio Por Por Luciano se ha muerto No se, es que siempre salga siendo salvada Papi Por favor, cierra la puerta Si quieres gritar Papi, ¿pienes cierra la puerta? Voy a cerrar la puerta Porque no le aguanto a mis padres Ahora somos cuatro, por si acaso Bro, si me pone que este no le tengo en amigos Pues, ¿cómo se une este? No entiendo Porque el nombre de él lo tengo en blanco Es que está bugueado, que yo no lo entiendo ¡Uh! ¡Toma, que Super Punch le metió a Luciano! ¿Vale? ¡Ah! Me salvé al lado de los láseres, bro No, no me funciona el puño, tío Nada, qué pena que tiene el baile, tío Ah, no me la creo Ay, que me va a pegar No, quise atravesar Eh, digo Atravesar el bloque, tío ¿Por qué no me salió? Es que, tío Estamos pasando los dos Y yo fui tan rápido con miedo Y él me hizo un poco de body Y al final acabó muy mal Sí, loco ¿Sabías que yo Voy a un partido? Hoy Sí ¿Por qué crees que Tienes que juegas al fútbol? Venga, bro Te voy a pegar un Super Punch Que no vas a querer otro El Luciano no sé Si tiene emotes especiales ¡Papi! Cierra la otra puerta Y vete al otro cuarto Mirad este truquito ¿No? ¡No me salió, tío! Yo me hago otra Bro, pues ¿sabes qué? Estamos haciendo un enfrentamiento No sé si era azul versus verde O amarillo versus rojo Pero no, no Creo que había uno Que se llamaba David Y habían escaleras De tres bloques Pues lo que yo hice Es pegarle una patada Salté encima de su cabeza Salté al segundo bloquecito Y ahí me quedé haciéndole body Para que no se haga salvada Y al final se murieron Dos o tres Ay, déjame, Luciano Ay, no Se murió el Fabio Es que yo no sé Si el Luciano Tiene emotes especiales Sí, tiene el puño Pues ¿por qué no lo usa, tío? ¡No! ¡U! ¡Ah! 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 Eso se lo hizo Cuatro veces Se termina ¡No! En esta partida Chavales Somos cinco Porque puse de cinco Y se han unido cuatro Para que seamos cinco ¡Pah! ¡Ey! No digas de las cosas Que me pondrá a llorar ¿Vale? ¿Saltó? Como dice ¡Pum! ¡Ah! ¡No! ¿Pero cómo? ¡Que atravesé un palo! ¡Qué karma, bro! Te quería pegar un super punch Y atravesé un palo No me la creo Venga, una frontal Pero, bro ¿Por qué te haces la salvada De esa manera? Es más difícil Tmenituado ¡Tmenuía! 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 I said hot what I said I said To be famous Instead ¡Uuuh! ¡Chinero! Chinero! Es que a mí me mola hacer la salvada que tipo, que hay una cosa del láser que como yo me paro ahí encima y no me muero porque se hace la 360 tan buena y como que me choco con el láser pero no me muero. Ese es un truco increíble, os voy a enseñar. Bueno, no es tanto así el tipo que estoy más cerca del láser, que paso así al lado, ¿sabes? A ver, eso se queda guay. ¡Ay! ¡Oh! ¡Hostia! ¿Cómo metí la patada? Y él invisible encima que me quería matar. ¡Ay, que está invisible! Pues eso es lo que te dije, bro. Pero yo metí patada porque me resbalé y también porque él estaba invisible ahí. Nada, ¿cuántas salvadas me tengo que hacer? ¡Pum! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, bro! ¡Era imposible salvarme, tío! Venga, chicos, pues ya estamos en la partidita y vamos a hacer el 6, pero no sé qué le pasa al GTX. Abre y encima me pone que no lo tengan amigos, no sé, todo muy raro, pero bueno. Ah, sí, al final el Luciano sí que tiene el puño, es verdad. ¡Ay! ¡Ay, déjame! ¡Es que en la izquierda me sale! ¡Ah! ¡Ya tengo el truco! ¡Hay que hacerlo así! Ahí como estoy muy cerca, tipo, muy cerca del láser y eso está guay. ¡A dónde son los humanos! No, no, no es tanto así. ¡Pum! ¡No! ¡Ay! ¡Me salvé! Y sin patada la de 2x2 me fuegó un puño increíble. Pero al minuto 8 voy a poner 7.55. ¡Hostia! Y encima está muerto. ¡Hostia! Y no sé cómo me dio tiempo hasta hacer el salto y salvar la 2x2 sin patada. ¡Pum! ¡Ah! 7.55 Pum Short. ¡Pum! ¡Sí, bro, pero es que ha sido muy loca! Después... Es que tipo, que estaba dando vueltas y encima me consiguió hacer la de 2x2. Porque tipo, estaba dando vueltas todavía. Y encima él se murió después, por el karma. ¡Pum! ¡Vamos! En milan creo que le tenemos que llamar a los dos Es de España, de España Los dos de España Buah, de buen trocito Toma, directo Pero bro, y este chaval, el que se llama World Navidad, ¿cómo él se ha unido? Yo no entiendo nada, bro ¿Qué pasa? Papi, para que estoy grabando un vídeo Vete, por favor Uy, hostia, ¿cómo me salve? Papi, ahora no me hables No sé, 10 minutos, papi, ve por favor Que no tengo hambre ahora Cierra la puerta No, pero es que, ¿sabes qué es lo que creo? A lo mejor le tengo en amigos, pero está bugueado O a lo mejor, por ejemplo, se ha cambiado el nombre y se ha quedado bugueado O yo qué sé O a veces, ¿sabes qué? A veces a personas que no les tienes en amigos Tipo, quieren crear un grupo y les entra A mí me pasa eso varias veces Quiero crear un grupo y entro a un grupo de personas que están jugando que ni les conozco Pero es que tiene un nombre muy parecido Ah, se ha muerto Chavales, muchísimas gracias por la suscripción 1255 suscriptores Vamos avanzando para llegar a los 2000 Ah, chicos, pues ya estamos en la partidita A ver qué podemos hacer Sí, 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 bro Ah, por eso también se llama Navidad Es verdad, tiene sentido Están uniendo muchos fraretes Uy, casi Bro, el Galizoe Me está poniendo harto Ay, déjame, déjame Walt, Navidad Ay, justo quise meter patada Pero no me dejó Si no para el voy a hacer Para la traducción un bode Te va a ver Sí, claro, ¿cómo me vas a pegar tú? ¡Bua! Madre de ti, tío Qué peñita Vete Vete, rarete Ah, debo ponerme la invisibilidad Porque si no No consigo Sí, claro, bro Bro, que van todos a por mí Vale, buena atravesada ¡Pum! ¡Guau! Ay, déjame Venga, varios se están haciendo salvada ¿Vale? Ay, no No ¡No me matéis! ¡Oh! ¡Cómo me salvé épicamente! ¡Ah! ¡Hostia! Qué partida insana Sí, claro, bro ¿Cómo me vas a pegar tú? No me la creo Bueno, chicos Solo vamos a jugar esta última partida Porque yo ya tengo que irme Pues a ver si La hacemos así Muy buena De la mejor forma que se pueda hacer ¡Dejadme! ¡F indicates que sitzen Fíjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj. ¡No! Deja como como medio tiempo bro venga estoy terminando la partida un minuto un minuto un minuto necesito un minuto no qué buena no tenía el puño todavía Uy, estaba hablando de los que se de tuyos No Toma Chavales, ganamos la última partida Épicamente, pues dejar vuestro fuerte de caso Suscribíos con la campanita Nos vemos en la próxima Y chao